¡Yamadababu! ¿Cómo lo conseguiste? ¡Escuché que era todo un sabio! Encribió los libretos de Tom Hanks Escuché que es un pollo gigante Ya llegó ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Hola, señor Galvo! Muy bien, muchachos, esta es la escena Fred sube al auto Bien, es una gran roca Cae sobre él y entonces dice ¿Vayamos a rockear la bella y la roca? ¿Señor Galvo? ¡No! ¡Sí, eso me gusta! Fred va a jugar golf Y en uno de sus palos está la foto de un bobo ¿Eh? Así es la vida Ya lo han dicho ¿Qué opinan de Esmi? Por favor Larry, lo que sea Muy bueno, muy bueno Me gusta esto Bien, la última Con esta terminamos el libreto, ¿de acuerdo? Ahora, Fred está parado en una roca ¿Qué se mueve? Resulta que es la cabeza de un dinosaurio No lo entiendo No lo dijiste bien Bien Muy bien, muy bien, es todo Terminamos Esto se aprueba Ha sido muy divertido Muy bien, ahora a almorzar Muy bien, tenemos emparedados de pollo Pollo a la mandarín Dedos de pollo a la Santa Fe Burritos de pollo Alas de pollo a la parrilla Y por último Higados de pollo condimentados con pimientos rojos Y cocinados en una sartén a fuego alto Con mucho limón Pero si es un pollo Usas disfraces Quieres ser humano Pero no eres hombre Eres Kikiribú Dime tú Kikiribú ¿Por qué no eres Un pollo más normal? Usas disfraces Quieres ser humano Pero no eres hombre Eres Kikiribú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!